Cuando quieres me buscas Y cuando quieres me dejas Ya no eres el mismo a quien amaba yo Cuando besas mi boca ya no tienes dulzura Ni te importa saber si aún quiero tus labios ¿Por qué te entregué tanto de mí? Si tan solo para ti significa una aventura más ¿Por qué te entregué tanto de mí? Y quise para ti que tú seas muy feliz Si nada, nada, nada yo te importo Me buscas y me dejas cuando quieres Que poco soy para ti Si nada, nada, nada yo te importo Me buscas y me dejas cuando quieres Que poco soy para ti Cuando miro a tus ojos Y no miras los míos, significa que ya no sientes mi cariño Cuando leo tus cartas me doy cuenta de todo Y soy feliz porque al fin te he conocido ¿Por qué te entregué tanto de mí? Si tan solo para ti significa una aventura más ¿Por qué te entregué tanto de mí? Y quise para ti que tú seas muy feliz Si nada, nada, nada yo te importo Me buscas y me dejas cuando quieres Que poco soy para ti Si nada, nada, nada yo te importo Me buscas y me dejas cuando quieres Que poco fui para ti 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 ¿Por qué te entregué tanto de mí?